¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te vamos a mostrar otro truco para que saques los mejores resultados al momento de grabar guitarras eléctricas. Como ya te expliqué en vídeos anteriores, la forma ideal y probada a nivel mundial para lograr un excelente sonido en tu guitarra eléctrica es combinar micrófonos al momento de grabar. ¿Qué micrófonos se combinan? Generalmente un dinámico y un micrófono de cinta, ambos modelos pueden llegar a variar. Pero la triste realidad establece que no todo el mundo tiene el dinero necesario para comprarse un buen micrófono de cinta e incluso en algunos casos si tenés la plata para comprarte un buen micrófono de cinta no funcionan bien con todos los preamplificadores así que a veces también tenés que gastar más plata en comprar un preamplificador de primer nivel. Si no podés invertir tanto dinero no te preocupes tengo la solución para vos. Podés aplicar una técnica que consiste en mezclar dos micrófonos dinámicos en lo posible pueden ser diferentes pero si son iguales no hay ningún problema pueden ser de los más baratos hasta los más caros los que tengas a tu disposición los vas a poder utilizar. Para esta técnica el primer paso y más importante es que coloques tu micrófono dinámico favorito en el punto exacto del parlante donde vos logras ese sonido exacto que estás buscando. Acá te muestro en este diagrama en pantalla los puntos clásicos en los cuales se suelen colocar los micrófonos y ABCD. Particularmente en mi caso yo utilizo el Soundtronics Halo y no lo coloco en ninguno de esos puntos exactos sino que en un punto intermedio entre A y B como podés ver en esta otra imagen. ¿Cuál va a ser el punto ideal en tu caso? Va a depender mucho del sonido que estés buscando. En mi caso este punto entre A y B con el Soundtronics Halo me da un sonido completamente definido con esos medios que me gustan sin sonar demasiado brillante o demasiado grave. Ahora viene el segundo paso que es tratar de compensar o lograr todas esas frecuencias faltantes que me las suele dar el micrófono de cinta. Como no tengo ese micrófono en este caso voy a usar otro micrófono dinámico. Para este vídeo voy a usar también otro Soundtronics Halo. ¿Qué vas a hacer con este segundo micrófono? Vas a tratar de encontrar todas esas frecuencias que te faltan. Según el sonido que estés buscando pueden ser más frecuencias agudas, pueden ser frecuencias más graves. Esto va a depender del sonido que tengas en la cabeza y obviamente los micrófonos que utilices. En mi caso voy a tratar de buscar esas frecuencias graves que me faltan por no tener un micrófono de cinta. Con lo cual voy a posicionar mi segundo micrófono dinámico mucho más cerca de la posición D que vemos en el diagrama. Acá lo tenés de nuevo en pantalla, así voy a estar en la posición más afuera digamos del parlante que es la que más graves da. Si siempre recordá, la posición A te da la mayor cantidad de agudos y cuando te va yendo más hacia afuera más grave se transforma el sonido. Ahora vas a escuchar cuáles son las diferencias tímbricas entre ambos micrófonos según donde están posicionados y te voy a mostrar cómo los mezclas para así lograr el sonido ideal. Muy bien, estamos grabando. Lo que vas a escuchar ahora es el primer micrófono, es decir, el que tengo ubicado entre la posición A y B. Ahora vas a escuchar el segundo micrófono, así el que tengo bien afuera, así hacia afuera del parlante para que escuches cómo modifica el sonido, es decir, cómo suena este micrófono solo. Muy bien, ahora ya que estamos te hago escuchar ambos micrófonos juntos sin mezclar nada, así simplemente el sonido así como va. Si doy volumen mejor. Por ahí para vos ya ese sonido está bien. Para mí hay que mezclar un poco. ¿Cómo haces para mezclar? Bueno, vas a bajar el volumen, el fader, agarras el fader del segundo micrófono, el que está más afuera del parlante y lo pones en cero directamente. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Yo lo pongo en cero, con lo cual ahora cuando toque vas a estar escuchando solamente el micrófono 1, el que está en mi posición favorita. Lo que voy a hacer ahora para encontrar el sonido exacto que yo quiero buscar es ir mezclando el micrófono 2. Lo voy subiendo lentamente mientras toco o tengo algo sonando de fondo. Ideal es tener otra persona que está tocando, pero bueno, así es la vida. Entonces mientras estoy tocando voy subiendo el volumen hasta que escucho que empiezan a aparecer esas frecuencias que me llenan lo que me estaba faltando. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Básicamente en algún punto entre todo el recorrido del fader vas a encontrar ese sonido exacto que vos buscas, donde el segundo micrófono complementa las frecuencias que no te está dando el primer micrófono. Y ya que estamos ahora que tengo todo mezclado, escuchá cómo quedaría sonando esto en contexto de banda. Espero que este video te haya resultado útil y comiences a aplicar esta técnica en tus próximas grabaciones. Si te gustó este video no olvides dejarnos tu me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube, compartir en tus redes sociales y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.